¿Cómo están mis amigos? Este video se llama Ya es más barata la batería que la energía de la red Esto no sucedía anteriormente Era claro que era más costoso usar batería que la energía de la red Y eso obviamente era debido al costo de la batería Teniendo en cuenta también su vida útil Observemos este caso en particular Esta es una oferta de Aliexpress De una batería de 12 voltios 200 amperios Lo que es decir 2.4 kilovatios de batería ¿Cuánto nos cuesta cada kilovatio que podamos almacenar en esta batería? Para hacer esa cuenta tenemos que mirar Con la calculadora y siendo un poco optimista Vamos a suponer que La batería obviamente no la podemos descargar al 100% Por tal razón debemos estimar que la descarga máxima sea del 80% Lo que quiere decir que 2.4 kilovatios por 0.8 Eso me daría 1.92 kilovatios Y esta batería en particular tiene una vida útil de 6.000 ciclos Lo que quiere decir que multiplicaríamos esto por 6.000 La batería podría darnos un rendimiento de 11.520 kilovatios 11.520 kilovatios en toda su vida útil Bien, y vamos a ver entonces cuánto nos cuesta cada kilovatio La operación es muy sencilla, es el costo de la batería Dividido en 11.520 La cantidad de kilovatios que nos podría entregar esta batería Eso nos da 101 pesos el kilovatio Eso quiere decir que el costo por kilovatio de la batería era de 101 pesos En el video que yo hice del fracaso de las baterías El costo de la batería era prácticamente 1.000 pesos Estamos en Colombia, estamos hablando de pesos, ¿no? Pesos colombianos Bien, entonces ya ha disminuido hasta solamente un 10% el costo de la batería Y dado que hoy en día nuestro kilovatio, la empresa nos lo está cobrando a 800 y 900 pesos Quiere decir esto que sería viable financieramente hacer una instalación solar con baterías Es obviamente un análisis muy certero Entendiendo que obviamente hay que gastar en otras cosas, no solamente en la batería Tendremos que mirar también el costo financiero porque tendremos que poner el inversor Tendremos que poner los paneles Y hacer un análisis de cuánto sería el costo real por kilovatio Este es el costo solo de la batería y da 101 pesos Lo que era crítico antiguamente era que el costo solo de la batería era mayor al costo por kilovatio Eso no sucede hoy en día Eso hace posible que ya las personas puedan pensar en hacer una instalación solar fotovoltaica usando baterías Ah bueno, aquí hay algo más particular también En este caso, y es que ya está apareciendo una palabra, una frase muy interesante Que es envío gratis Cuando dicen envío gratis, pues quiere decir que no nos va a costar el envío No tenemos que sumarle al costo de la batería el costo del envío Entonces algunas dan envío gratis Miremos por ejemplo esta batería que aparece aquí que es más grande Esta batería es de exactamente 24 voltios 200 amperios O sea, casi el doble Pero esta batería en particular, aunque aparece un costo bajo El envío cuesta muchísimo Entonces no es viable decir, oye, vamos a comprar esta batería porque sale más barata y es de mayor poder No, ahí perdemos el año porque el envío nos va a salir más caro que la batería Y podemos mirar así otras ofertas que hacen, por ejemplo esta que tenemos aquí Esta, bueno aquí nos dice este artículo no puede ser enviado a la dirección O sea, no se sabe cuánto vale, pero mire algo particular El costo que tenía antes Y el costo que tiene ahora O sea, ha bajado enormemente el costo de la batería Eso quiere decir que ya Para aquellas personas que quieran hacer su instalación fotovoltaica aislada Lo puede hacer Y es que hacer una instalación fotovoltaica aislada Tiene la enorme ventaja de que no necesitamos pagar una empresa que nos certifique la instalación Porque no vamos a inyectar a la red Y no vamos a tener que instalar un contador bidireccional Es más, ya no necesitamos contador Entonces no necesitamos contador bidireccional No necesitamos certificación Obviamente eso no quiere decir que no tengamos que hacer una instalación técnicamente bien hecha Obviamente hay que hacerla bien, ¿cierto? Contratar a profesionales que nos hagan una instalación correcta Pero no necesitamos esa certificación Que es un problema Para que la empresa acepte que nosotros inyectemos a la red Y también No necesitamos todo el papeleo y el protocolo que se necesita para hacer una instalación Podemos hacerla sin consultarle a nadie ¿Sí? No necesitamos el permiso de la electrificadora para hacer esta instalación ¿Qué tendríamos que hacer? Si nuestra instalación es completamente autónoma O sea, si vamos a cubrir el 100% de la energía Lo que necesitamos es simplemente Cancelar, dar de baja nuestra conexión a la electrificadora Y así dejamos de pagar el costo del kilovatio Y ahora nos ahorramos también el costo del alumbrado público Que nos cobran en la cuenta de la energía Entonces, ¿animo? Creo que llegó el momento Es el momento de empezar a hacer instalaciones solares fotovoltaicas Bueno, también tenemos que ver Cómo están los precios de nuestros proveedores en Colombia Y es un video que voy a hacer Dado que estos precios están bajando ¿Cuál es la situación de los costos de los proveedores en Colombia? Entonces, si yo quiero comprar una empresa en Colombia ¿Cuánto me va a cobrar? Obviamente la empresa tiene que ganar Va a ser un poco mayor Pero fíjense este detalle tan interesante De que no tiene Costo de envío Y que es muy económico ¡Ánimo! Ya pueden hacer su instalación fotovoltaica Y les va a dar rentabilidad financiera Porque el costo de la instalación Se va a poder amortizar Mucho más rápido Que antes Es más, sí se va a poder amortizar Antes no se amortizaba En este caso sí podemos encontrar Y podemos hacer un análisis De cuánto tiempo Gastaríamos en amortizar nuestra instalación Entonces les dejo la inquietud Ya aquí En Colombia Y en todo el mundo Prácticamente Se pueden venir De lleno las instalaciones fotovoltaicas Con baterías Con baterías Y cada quien Puede generar Su propia energía Bueno Claro está que Eso es solo cierto Para aquellas personas Que tienen casa Si usted está en un apartamento Un edificio de apartamento No, no Aquí no aplica Porque usted no tiene espacio Donde poner los paneles ¿Cierto? Y si usted está en un sitio Lleno de edificios Tampoco aplica Porque los edificios Le van a quitar Toda la luz Que puede llegar A sus paneles Esos son detalles Que hay que tener en cuenta Pero si yo estoy En un sitio abierto En un lugar Donde no hay edificios En una casa Puedo poner Mi instalación fotovoltaica Si quisieran Un poco de asesoría En los comentarios Me la pueden pedir Y podemos cuadrar Una Un contacto Por Zoom O por Meet Para hablar De este asunto Yo no soy instalador Yo no Me encargo De comprar Y instalar No Solamente estoy haciendo Obviamente Las recomendaciones Y dado que yo Como docente Que soy Enseño esto A mis estudiantes Entonces Pueden Optar Por una asesoría De parte de mí A aquellas personas Que quieran Hacer Por comentarios Me hacen el contacto Y podemos cuadrar Una comunicación Para hablar Para cada caso Particular Como sería Muchísimas gracias Y hasta luego No te les olvides Suscribirse En darle like Activa la campanita Compartir Comentar Etcétera Hasta luego